Si me dice un tanda cucho Suavecito Va haciendo trabajo Suavecito usted sabe Usted sabe, usted sabe cucho Si Usted sabe, cucho que Con paciencia se llega Si, Otiel Si, Otiel Si, Otiel Si, Otiel Ya Se me está mal el palín Porque era un palín de esos grandotes Uuh, cucho Ya tuviéramos el 14 haciendo ese trabajo Y allí ni éramos de regreso Y eso es que todavía no tengo Lutra-instinto Si no te tomas de un tinto esta mañana Él es el Lutra-instinto cuando es el que jefe me tumba la mata que le hace no le hago nada no siembro más una mata no le ahorro más a la empresa no le ahorra el retiembro te acabo de pensar acá esta tela con la matica hasta que hora pensará quedarte sembrando la mata está sudo ya mucho nailo mucho nailo y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.